Ya estamos de vuelta aquí en Estados Unidos y al día siguiente de llegar pues ya hay un derby en la Copa del Rey Pues nada, habrá que reaccionarlo, ¿no señores? ¿Cuál es el minuto, Marcos? ¿Cómo crees que van a quedar? Voy a vender una porrita, una porrita a la pierna Me digo yo, 2-0 3-1 en Madrid 5-0 Yo digo un 2-1 para Madrid Yo 2-0 para Madrid Vamos, chicos Mira tú Es un tanteo que haya más campeones del mundo en el Atlético de Madrid Nada, no sé qué ha pasado ¿Cómo que no sé qué ha pasado? Pues esto ha pasado ¡Uy, qué buena! ¡Vaya! ¡Ey! Nada, es que Alberto ya va a hacer fales pero no hay otro equipo ¿Cuándo por el Madrid en la defensa? No, no, no ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, se le ha burlado! ¡Uy! ¡Ah, se le ha burlado! si es el perezo a ver la vendi a donde vas que hora eh pero que es eso y directa no pide perdon ni nada rata que es donde te has criado ah si te tenia que haber quitado la M y la O pero eso es madridista eh claro y yo quiero poner la M y la O y así le va a ir el racho si se ha tapado la educa mira mira tu que te ríes es normal uy vos bueno bueno pero bueno porque fue por la espalda eh metele ahi puta morata de mierda eh venga a mi no mete no mete cross directamente a nada que va de portería la ha sacado la ha sacado es que se lo ha dicho si si tocatelo hijo de puta que has ido a comer melón ay era buena se lo ha visto se lo ha visto como lo digas uy mira 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 se lo ha visto otra vez es malisimo bro es malisimo es malisimo es malisimo me falta tio no no ay esa si y amarilla que ya si esta tirando si no ha de caerse si esta tirando ya contento 4-3 en el área que campeón que te la ha arrasado un centro con un portero de 1.95 estamos tu estamos tu estamos tu ahora ahora no no se ha tirado es amarilla tio que deje de tirarse ya este chico un canteo un canteo es que mira a ella ah es que hija que cola ah 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 hay que ser la marca tio si pero es que hay había 10 en el área lo mato pero Pero que, que, Anche, yo te he dicho que hasta el minuto chica nada Joder, 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 joder Joder, los tres ahí Nadie entra, nada Nacho ¡Pero mete el pie, mete el puto calvo! ¡Es empujarla! ¡Puto calvo de mierda, tío! ¡Mira esta pericleta! ¡Levanta la pericleta! ¡Pero calvo de mierda, mete el pie! ¡Ey! ¡Y amarilla! ¡Hombre! ¡Baila, Vinny! ¡Baila, Vinny! ¡Baila, Vinny! ¡Baila, Vinny! ¡Ya! ¡Qué habilidad! ¡Hombre! ¡Hombre! No, es que es porque se rían de ti, es que va así ¡Hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡A la corrida! ¡Corre! ¡Badlade! En fin, durante el cazón Ahora Lesslie va a aguantar la bola ¿Pero qué haces? Madre Pero por dónde va ¿Pero dónde va usted? ¿Cócerá ahora? Corre, Vini Baila, Vini ¡Agrosso! ¡Voyen! 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 Bro, me están mareando ¿Lo saben lo que están haciendo hoy? Por qué? ¡Voyen! ¡Se va! ¡Vale! ¡Están jugando! ¡Vamos! 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 ¡Ya está acabado! ¿Tira Depor? ¡¿Tira Depor?! ¡¿Quereis tirar la puerta?! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡¿Qué?! ¿¡Qué?! ¡Roga! ¡Segunda Amarilla! ¡Segundo a Caballos! ¡Es la segunda! ¡No ha sido ni falta! ¡Me ha saltado! ¡Por Dios! ¡No se falta! Hombre, no se ha pasado No se ha pasado Eso no es amarilla, bro No sabía que estaba ahí Oye, ¿qué haces? ¡Uff! ¡Uff! A ver, iba a correr ¡Uff! Ya, chau Ahora hay que preguntar la segunda ¡Uy! ¡Venga, eh! ¡Uy! 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 Se hace la temporada con ese gol, eh Más que viene ese de fantasía ¡Oh! Se puede perder Pero lo que hay que perder es el orgullo Mira Rodrigo Vea, vea, vea ¿Qué haces? ¡Benzema, tío! ¡Benzema! ¡Puto Calvo! ¡Tío! ¿Qué haces? ¡Qué peligroso! ¡Hababini! ¡Hababini! Es que Tío, se maquilla ¡Oh! Vamos a empezar ¡Enséñalo! ¡La cejita! ¡La cheloti! ¡Jajaja! ¡Madre mía que baile! A mi me hace gracia la verdad ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira, mira! ¡Con el exterior! ¡Y me la pela! ¡Y me la pela! ¡Y me la pela! ¡Eso es un brazo maravilloso! ¡Jajaja! 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 ¡Ponla, tío! ¡Saga algo! ¡Qué haces, tío! ¡Qué haces! ¡Qué tonto! ¡Qué haces! ¡Eso es suerte! ¡Aaah! ¡Qué paquete! ¡Qué paquete! ¡Qué paquete! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Dónde tiras, tío? ¡Otra vez, Rudy! ¡Sien ponerla a un lado! ¡Venga, Vinny! ¡Cole, Vinny! ¡Marcos! ¿Estás listo, Marcos? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, Marcos! ¡Pero ponla segundo palo, tío! ¡Pero ponla segundo palo, tío! ¡Madrid, te tal, tío! ¡Vamos tú! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué violación, tío! ¡Ay, está! ¿Dónde está malo el Xavitz? ¡Madre mía, Mario! ¡Vaya a matar! ¿A dónde vas? Es que es retrasado. Es decir, es que es tonto. Hace apenas unos instantes. De hecho, es Nacho que saldría Asensio. Modric no le quiere jugar con Asensio. De nuevo Nacho. Nacho quiere centrar. Toca la pelota para Asensio. Asensio que centra con la derecha. ¡Ah! Se caiga la boca. Es que es tremenda. Una madre de partido. Una basura de partido. Y luego mete, bol. Y por eso eres el Balón de Oro. ¡Qué cante! ¡Qué cante! Es que es acojonante. O sea, es el peor partido que he visto muchos años de la temporada. Y luego mete. Yo me voy ya. No lo he escuchado, no es. Tengo que ver, no sé. Me lo he escuchado. No he escuchado. No me lo he escuchado. No lo he escuchado. Pues si lo cuento, yo le digo que es un boulet. caracobá es que coño es que es terrorífico por esto de verdad me están chacrando los ojos la madre que me parió la pelota a Pablo Barrios le grita a Ceballos a Vinicius que se vaya al otro lado que se vaya al primer fondo sigue Vinicius con el balón sigue Vinicius con el balón ¡Baila! 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 Buenas madres a Cebis Se ve a venir a la legua a rematar esto a Madrid espero que os haya gustado la reacción ¡Chao! 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 Los semifinales los tres...